Si querés seguir viendo más videos tutoriales de mi canal, oprimí el botón rojo de suscribirse Y dale click a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada Y si te gustó este video tutorial, dale me gusta, compartilo en tus redes favoritas y también podés dejarme un comentario Ahora vamos a tejer la segunda fila y vamos a comenzar sobre el primer cuadradito que tejimos y sobre esta esquina Antes de comenzar les voy a mostrar donde nosotros vamos a ir insertando la aguja Y va a ser en este lugar, van a ver que si insertamos la aguja de esta forma siempre me van a quedar dos pestañitas sobre la aguja Entonces acá en este lugar vamos a ir insertando la aguja para hacer los puntos Ahora el cuadradito que vamos a tejer se teje de la misma forma que tejíamos al comenzar Pero en este caso van a ver que ya no estamos tejiendo sobre las cadenas sino sobre el cuadradito anterior Pero la forma de tejer va a ser la misma, solo que en este caso tejemos en este lugar y por este lugar Bueno, vamos a empezar entonces con el primer cuadradito de la segunda fila Ahora vamos a introducir la aguja en este espacio Voy a sacar la hebra de color Y vamos a empezar a introducir la aguja en estos lugares De esta forma Sobre todo el lateral de este cuadradito Así de esta forma Hasta llegar a la punta En total Este va a ser el último punto que corresponde a este borde Si contamos vamos a tener 8 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos Ahora Vamos a levantar un punto más Y en este caso ya el punto corresponde a este lateral Entonces, agarro el punto que sigue Van a ver que de nuevo tengo este espacio Como esta cadenita Y ahí introduzco la aguja y saco Ahora voy a ir cerrando de 2 en 2 Acuérdense que voy a cerrar 8 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces Y de esta forma van a ver que hicimos la primer fila Ahora vamos a tejer la fila 2 Acuérdense, siempre en la cabeza tengan presente Que se teje tal cual Hacíamos los cuadraditos anteriores Solo que en este caso lo estamos tejiendo Sobre la primera fila Mejor dicho Bueno, vamos a volver a repetir Entonces Tenemos que levantar los puntitos Acuérdense que era en este lugar Entonces Vamos levantando 1 1 2 3 4 5 6 Y 7 puntos Y el octavo punto lo vamos a levantar En este lateral Sobre esta cadenita que sigue Van a ver que este espacio quedó como una cadenita Bueno, en este lugar Vamos a levantar el octavo punto De esta forma Ahora tenemos que volver a cerrar Acuérdense que se cierra de 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 veces Hicimos la segunda fila Volvemos a repetir Nuevamente Vamos a ir levantando puntos Acuérdense que siempre lo hacíamos sobre las rayitas Tenemos que levantar 8 Tenemos que levantar 8 2 3 4 5 6 6 7 Ahora el octavo punto lo levantamos de este lateral Del motivo que sigue Van a ver que es como si fuera una cadenita Bueno, en este lugar inserto la aguja Y saco 1 punto Hasta ahí ya teníamos los 8 que teníamos que levantar Ahora tenemos que cerrar de 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 De esta forma trabajamos otra fila más Voy a repetir una vez más Vamos a levantar 8 puntos Empezamos 1 2 3 4 5 6 6 Y 7 Ahora el octavo punto lo levantamos sobre la cadena que sigue Que sería de este lateral Entonces ahí introducimos la aguja y sacamos la lazada Levantamos el octavo punto Ahora empezamos a cerrar de 2 en 2 1 2 3 4 5 5 6 7 Y 8 veces De esta forma hicimos la fila 4 Y ahora vamos a tejer 3 filas Cuando terminemos de tejer en total 7 filas Vamos a volver nuevamente Terminamos de tejer las 7 filas Vamos a contar 1 2 3 4 5 6 Y 7 filas Ahora vamos a tejer la última fila Acuérdense que se teje en punto Con punto deslizado Introducimos la aguja En este lugar Y hacemos puntos deslizados De nuevo Si ustedes ven Estamos tejiendo tal cual Tejimos La primera fila Ya Así vamos a seguir tejiendo Haciendo puntos deslizados Ahora sobre el último punto Y ahora terminamos la fila Con un punto deslizado Sobre la cadena que sigue Yo a este lugar Lo voy a llamar cadena Para que sea más fácil De explicar Bueno, entonces Acá en este lugar Vamos a trabajar Otro punto deslizado De esta forma Y así van a ver Que terminamos de hacer El primer cuadrito De la segunda fila Ahora vamos a Continuar tejiendo Vamos a hacer el segundo cuadrito Les voy a mostrar De nuevo todo el proceso Para que no se pierdan Bueno, van a ver que Ahora vamos a volver A levantar puntos En este lugar Voy a levantar primero O mejor dicho Tenemos que levantar 8 puntos Entonces empezamos Levantando los puntos 1 2 3 4 5 6 7 puntos Y van a ver Que el octavo punto Lo vamos a levantar ya Sobre el motivo Que sigue Que es este Es decir En este lateral Entonces el octavo Lo hacemos acá Levantamos los 8 motivos Ahora tenemos que cerrarlos 1 Acuérdense de 2 en 2 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y 8 veces Hicimos la primera fila Y ahí Tenemos que volver a tejer De la misma forma Que tejimos El primer motivo Nuevamente Vamos a Levantar puntos Y vamos a levantar 8 1 2 3 4 5 5 6 Y 7 Y 7 puntos Y el octavo Lo levantamos Sobre el motivo Que viene En esta cadenita En este lugar Y 8 Ahora cerramos De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Hicimos la segunda fila Y vamos a tejer Una fila más De nuevo Volvemos a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y 7 puntos Y el octavo Punto Lo levantamos Sobre el motivo Que sigue Sobre este espacio Levantamos 8 puntos Ahora vamos a Seguir cerrando De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Vezes Hicimos la tercera fila Ahora vamos a seguir trabajando Vamos a trabajar en total Acuérdense 7 filas Así que tenemos que tejer 4 filas más Cuando terminemos de tejer Esas 7 filas Vamos a volver Nuevamente Terminé de tejer Las 7 filas Ahora vamos a hacer La última fila Y acuérdense Que la última fila Se teje todo En punto deslizado Introducimos la aguja Con este espacio Tomamos una lazada Y pasamos por Los 2 puntos Nuevamente Vamos a ir pasando De esta forma Sobre todos Los puntos De la fila Anterior Estamos llegando Al final Y ahora Para terminar Esta fila Acuérdense Que siempre El último punto Lo hacemos Sobre O con el punto Que sigue De esta parte Entonces acá En este lugar Introduzco la aguja Y ahora Tomamos la lazada Y pasamos Por los 2 puntos Y de esta forma Terminamos de tejer El segundo cuadradito Bueno A partir de aquí Vamos a dejar Indicaciones Porque los demás cuadraditos Se siguen tejiendo Tal cual Tejimos Este segundo cuadradito Yo voy a mostrar Un poquito El comienzo Del tercero Para que ustedes Vean que La forma de tejer Es igual Bueno Vamos a levantar Al comienzo 8 puntos Y el octavo Acuérdense Que ya lo trabajamos Sobre este lateral Sobre el motivo Que sigue Entonces acá En este espacio Hago el octavo punto Levantamos el octavo punto Y ahora empezamos A cerrar De dos en dos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y de esta forma Hicimos la primera fila Ahora vamos a tejer La segunda fila Tenemos que levantar 1 3 4 5 6 7 Y 8 Y de esta forma Hicimos la segunda fila Y bueno Ya mostramos Como se Continúa tejiendo Ahora vamos a tejer En total 5 cuadraditos Hicimos 1 2 Después vamos a tejer El tercero El cuarto Y el quinto Cuando terminemos De tejer El quinto cuadradito Vamos a volver Nuevamente Terminé de tejer Los 5 cuadritos 1 2 3 4 Y 5 Cuadritos Y llegamos A este lugar Acuérdense Que estamos Tejiendo Ahora a partir De esta fila 2 En redondo Entonces El cuadrito Que viene Lo vamos a tejer En este lugar Y en este lugar Ahora les voy a mostrar Cómo vamos a tejer Vamos a empezar De la forma normal Vamos a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo punto Lo vamos a empezar A levantar Desde acá Desde este lugar En este lateral Entonces Acá Introduzco la aguja Y vamos a sacar El octavo punto Ahora Vamos a empezar A cerrar De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Hicimos La primera fila Ahora vamos a tejer La segunda fila Vamos a levantar Nuevamente 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 7 Y el octavo punto Lo vamos a empezar A levantar En este lateral Acuérdense que Esto se va a ir cerrando Entonces El punto que sigue Que es este Ahí vamos a levantar El octavo punto Y ahora empezamos Y ahora empezamos A cerrar De 2 en 2 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 Y 8 veces Ahora vamos a tejer La fila La fila Número 3 De nuevo Vamos a levantar 8 puntos 1 2 2 3 4 5 6 7 Y el octavo punto Acuérdense que lo levantamos En este lateral Introduzco la aguja Y sacamos El octavo punto Y ahora volvemos A cerrar De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 puntos Cerramos 8 puntos Y terminamos Hacer la fila 3 Ahora Van a ver que Vamos cerrando Esta parte Y esto va quedando Unido Este cuadradito En este lugar Y en este lugar Bueno Vamos a hacer La fila 4 Nuevamente Volvemos a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Acá En este lateral Sobre la cadena Que sigue Y ahora Cerramos nuevamente De 2 en 2 De esta forma Hicimos La cuarta fila Ahora Vamos a hacer La quinta fila Nuevamente Volvemos a levantar 8 puntos 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 Y acuérdense Que el octavo Lo levantamos Acá Sobre la cadena Que sigue Y ahora Seguimos cerrando De 2 En 2 Van a ver Que es muy fácil Mostramos esta parte Porque estamos haciendo Este motivo Es diferente a los demás Solamente porque Estamos uniendo Todos los dos laterales En un solo cuadradito En cambio En los otros Uníamos Sobre un cuadradito Y sobre el que venía En este caso Lo estamos haciendo Sobre uno solo Bueno Terminamos de hacer La quinta fila Ahora vamos a hacer La sexta De nuevo Levantamos 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Sobre este lateral Sobre la pestañita Esta que sigue Sacamos el punto Y levantamos Los 8 puntos Y volvemos a cerrar De 2 en 2 De nuevo Hasta llegar al final Bueno Llegamos al final Acá ya se me hizo Un nudo Vamos a desarmar Antes de continuar Bueno Tejimos la fila Número 6 Ahora vamos a tejer La fila 7 Nuevamente Vamos a volver A levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Sobre la cadenita Que sigue Que es esta Y ahora empezamos A cerrar De 2 en 2 De esta forma Bueno Vamos a contar Cuántas filas Hicimos 1 2 3 4 5 6 Y 7 Filas Ahora vamos a hacer La última fila Donde Vamos a cerrar Con puntos deslizados 1 1 2 2 3 4 5 6 7 Y el último Sobre la cadena Que sigue Introducimos la aguja Y hacemos El punto deslizado Y 8 Y de esta forma Terminamos de hacer El cuadrito Número 6 Y van a ver que Nuestra cartera Va a ir quedando Después así De esta forma Esta era la esquina Y es diferente La esquina Porque estamos uniendo Van a ver Estos dos laterales Con un solo cuadrito Bueno Ahora vamos a continuar Tejiendo de forma normal Los cuadritos Vamos a tejer 1 2 3 4 5 Cuadritos Y el último cuadrito Que también se trabaja Igual que el sexto Lo vamos a tejer juntas Bueno Yo voy a hacer un poquito Del cuadrito que sigue Para que ustedes vean Que hay que seguir Tejiendo de forma normal Bueno Ahora vamos entonces A tejer El cuadrito que sigue Tenemos que levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo cuadrito Acuérdense que Mejor hecho El octavo punto Lo vamos a levantar Ya en el lateral Del cuadrito que sigue En este lugar Y 8 Ahora vamos a cerrar De 2 en 2 Si ustedes quieren contar Tenemos que cerrar 8 veces Yo lo hacía Al comienzo Para que sea más fácil Ver si me estaba Equivocando O no Bueno Hacemos la primera fila Ahora vamos a hacer La segunda Nuevamente Levantamos 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 7 Y el octavo punto Acuérdense Sobre la cadena Que sigue De este lateral Y ahora cerramos De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 Y de esta forma Terminamos de hacer La fila número 2 Bueno, ya les mostré Cómo tenemos que ir tejiendo Entonces vamos a ir Haciendo más cuadritos En total Acuérdense que tenemos Que hacer 5 cuadritos Y cuando lleguemos A este lugar Vamos a volver nuevamente Y les voy a mostrar De nuevo Cómo vamos a hacer El último cuadrito Vamos a continuar Terminamos de tejer Los 5 cuadritos Ahora vamos a tejer El último cuadrito Y este último cuadrito Se teje de la misma forma Que tejimos El sexto cuadrito Que era este Como recordarán Este se teje Solamente sobre Un solo cuadro Bueno, vamos a empezar Entonces con el último cuadrito Tenemos que levantar Primero 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Ahora El octavo punto Lo vamos a levantar Ya sobre este lateral Entonces Introduzco la aguja En el punto que sigue Y en ese lugar Vamos a levantar El octavo punto Y ahora vamos cerrando De dos en dos De esta forma Hicimos la primera fila Ahora vamos a tejer La segunda fila Nuevamente Vamos a volver A levantar 8 puntos 1 2 2 3 4 5 6 7 Y el octavo punto Lo levantamos Sobre la cadena Que sigue Que es esta Acuérdense que Empezamos a trabajar O a unir Con este lateral Entonces acá Sacamos la cadena Y de nuevo Volvemos a cerrar 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Hicimos la segunda fila Vamos a hacer La tercera fila Nuevamente Volvemos a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo punto Sobre la cadena Que sigue De este lateral Y de nuevo Volvemos a cerrar De dos en dos De esta forma Hicimos la tercera fila Ahora vamos a tejer La cuarta fila Nuevamente Volvemos a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 5 6 7 Y el octavo punto Acuérdense Sobre Esta cadena De este lateral Y ahora Cerramos de dos en dos De esta forma Hicimos la cuarta fila Ahora vamos a tejer La quinta fila Nuevamente Volvemos a levantar 8 puntos 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 Y el octavo Sobre el lateral Y ahora cerramos De dos en dos De esta forma Bueno Terminamos de trabajar La fila 5 Y ahora Solo vamos a trabajar La fila 6 Y 7 Cuando terminemos De tejer Estas dos filas Vamos a volver Nuevamente Terminé de tejer Las siete filas Ahora vamos a tejer La última fila Acuérdense Que tenemos que trabajar Puntos deslizados De esta forma Vamos a ir tejiendo Puntos deslizados Hasta llegar Al final Y ahora El último punto Lo vamos a hacer Sobre esta cadena Que sigue Ahí introducimos La aguja Sacamos la lazada Y trabajamos El último punto Deslizado Y de esta forma Terminamos de tejer La fila Número 2 Ahora Vamos a cortar La hebra Y vamos a estirar Y ahora Vamos a mostrar Cómo va quedando Van a ver Que ya Trabajamos En redondo Y De esta forma Vamos a empezar A tejer Nuestra cartera Ahora Vamos a tejer La fila Y vamos a empezar Trabajando Desde este lugar En esta esquina Van a ver Que este es el motivo Que se trabajó Solamente sobre Un cuadradito De la fila anterior En esta esquina Entonces empezamos Yo lo que voy a hacer Antes Voy a perder Esta hebra Para el otro lado Para que no me moleste Al comenzar Y en esta fila 3 Van a ver Que los cuadraditos Se tejen De forma normal Como lo tejíamos En esta parte Así como hicimos Este cuadradito Este cuadradito Bueno Se teje De esa forma Entonces Empezamos acá En esta esquina Y ahora Yo voy a intercalar Con otra fila De color natural Vamos a sacar La hebra Y ahora Voy a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y El octavo punto Lo vamos a levantar Sobre El cuadradito Que viene Sobre Este primer punto Bueno Levantamos los 8 puntos Ahora tenemos que ir cerrando De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 puntos Bueno Bueno De esta forma Hicimos la primera fila Ahora vamos a tejer La segunda Nuevamente Hay que levantar 8 puntos 1 2 2 3 4 5 6 6 7 Y 7 puntos Ahora el octavo Lo levantamos Sobre el lateral Del cuadradito Que sigue Sobre el primer punto Que es este De esta forma Hacemos 8 puntos O levantamos Mejor dicho 8 puntos Ahora vamos cerrando De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 puntos De esta forma Hicimos la fila Número 2 Ahora vamos a tejer La fila 3 Vamos a levantar Nuevamente 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Acuérdense Sobre este lateral Sobre la cadena Que sigue Y ahora cerramos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 puntos Bueno Bueno Vamos a volver A tejer Más filas Ya tejí 3 filas Así que tejemos 4 filas Más Y la última Fila La vamos a tejer Juntas Terminamos de tejer Las 7 filas Ahora vamos a trabajar La última fila Acuérdense que La última fila Son puntos Deslizados 1 2 3 3 4 5 6 7 Y el último punto deslizado Lo hacemos con la cadena Que sigue De este cuadradito Entonces Introduzco la aguja Y hacemos el punto deslizado De esta forma Bueno De esta forma También terminamos De tejer Este primer cuadradito De la fila 3 Y todos los cuadraditos De esta fila Se tejen de la misma forma Tal cual tejimos este O de igual manera Como tejimos en la fila 2 Cuando hicimos estos cuadraditos Bueno Se tejen De esa forma Todos los cuadraditos En total Vamos a tejer 12 cuadraditos Bueno Yo voy a hacer ahora El comienzo Del segundo cuadradito Para que ustedes vean Que todos los cuadraditos Los vamos a tejer De la misma forma Vamos a empezar Levantando primero 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Acuérdense que ya lo levantamos Sobre el cuadrado Que sigue Que es este En este punto Y 8 Y ahora empezamos a cerrar De 2 en 2 De esta forma Hicimos la primera fila Ahora vamos a tejer La fila 2 Vamos a levantar nuevamente 8 puntos 1 2 2 3 4 5 6 7 Y el octavo punto Lo levantamos Sobre el lateral Del cuadrado Que sigue Sobre esta cadena Y ahora vamos cerrando De 2 en 2 1 2 2 3 4 5 6 7 Y 8 veces Bueno Van a ver que Los cuadrados Se tejen todos iguales Así que no vamos a tener problema Vamos a continuar Entonces tejiendo esta fila Y en total Vamos a tejer 12 cuadraditos Ya hice 1 Así que ahora Seguimos tejiendo Los cuadraditos que faltan Y cuando terminamos El cuadradito número 12 Es porque vamos a llegar A este lugar Es decir que vamos a hacer Toda la fila entera Terminamos de tejer La fila 3 Y aquí les quería mostrar algo Este es el último cuadrito Que tejimos Y aquí Quería que vean Que el último punto De este último cuadrito Va a caer siempre Sobre el primer punto Donde comenzamos A tejer la fila Es decir que Aquí comenzamos A tejer la fila Y aquí vamos a terminar La fila En el mismo punto Bueno Ahora vamos a cortar La hebra Porque ya no vamos A trabajar con este color Cortamos Vamos a estirar Y yo voy a pasar La hebra Para este lugar Para que no me moleste Y ahora vamos a continuar Tejiendo filas Tal cual tejimos Esta fila Número 3 Es decir que ya A partir de aquí Todas las filas Se tejen tal cual Se tejió la fila 3 Y aquí podemos comenzar De cualquiera De estas puntas Ya sea esta O esta No importa Podemos empezar De cualquiera O por acá Digamos que no hay Ningún problema Que nosotros Empecemos nuestra fila En cualquier cuadrito Bueno Voy a volver a mostrar De nuevo La repetición De la fila 3 Para que no nos quede Ninguna duda Ahora la voy a tejer Con este color Y vamos a empezar Acá en este lugar Siempre acuérdense Que empezamos En la esquinita En este espacio Voy a introducir La aguja Vamos a sacar La hebra Y al comienzo Acuérdense de la fila Vamos a levantar 9 puntos Tenemos 1 Ya en la aguja 2 3 4 5 6 7 Y 8 Ahora El noveno punto Lo vamos a levantar Sobre ya El cuadrado que sigue Que va a ser en este lugar Y 9 En realidad Acuérdense que Porque estamos comenzando Es como si estuviéramos Levantando 9 puntos Porque Porque tuvimos que levantar Este primero Entonces con este Se cuentan 9 Pero si no Generalmente se levantan En todos los demás 8 Bueno, ahora vamos a ir cerrando De 2 en 2 Hacemos 1 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Puntos Hicimos la primera fila Ahora vamos a trabajar La fila 2 Tenemos que levantar Acuérdense 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Acuérdense que ya Lo hacemos sobre El cuadrito que viene En la primera cadena Y 8 puntos Ahora vamos cerrando De 2 en 2 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 veces Bueno, como están viendo Siempre se comienza De la misma forma En todas las filas Y los cuadritos Se van tejiendo También de la misma forma Voy a hacer una vez más Vamos a levantar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 Y el octavo Acuérdense Sobre el lateral Que sigue Sobre esta cadenita Y ahora cerramos De 2 en 2 De esta forma Bueno De esta forma Mostramos Como se comienza De nuevo la fila Acuérdense que La vamos a tejer Tal cual Tejimos la fila 3 Y vamos a seguir Tejiendo de esta forma Haciendo más filas Y vamos a tener Hasta tejer Midiendo desde acá Aproximadamente Unos 25 centímetros Si quieren Pueden tejer Más centímetros O menos centímetros Pero Tengan en cuenta Que además De esos 25 centímetros Que va a ser Hasta la punta De cada cuadradito Vamos a agregar Después 3 a 4 centímetros Para el bordecito Entonces De acuerdo A la medida Que a ustedes Le guste Siempre recuerden Que a esa medida La vamos a estar Agregando 3 o 4 centímetros Para el borde Cuando terminemos De hacer Esas filas Vamos a volver Nuevamente Tejimos 25 centímetros De largo Ahora Vamos a trabajar Otra fila En el punto Entre las Pero en este caso Este cuadradito No va a ser Un cuadradito Entero Sino Va a ser Un cuadradito A la mitad Para que esta parte Ya nos quede Recta Voy a comenzar Desde acá Desde esta esquina Voy a acercar Un poco más La cámara Para que se vea Mejor Bueno Ahí Entonces Vamos a empezar Con esta última Fila Vamos a introducir La aguja Aquí Y van a ver Que el comienzo Es parecido En este caso Voy a trabajar Con el color Natural Vamos a sacar La hebra Y ahora Vamos a levantar Puntos Tal cual Hacíamos La primera Fila Del cuadradito Voy levantando Puntos De esta forma Bueno En la aguja En total Me van a quedar Nueve puntos Acuérdense Que cuando comenzamos Contamos todos los puntos Y siempre vamos a tener Nueve Ahora Vamos a ir cerrando De dos en dos Como lo hacíamos Pero Solamente Que en la última Parte Que estemos cerrando Vamos a cerrar Juntos Los tres Últimos puntos Entonces Voy cerrando De dos en dos De esta forma Tal cual Hacíamos El cuadradito La única Diferencia Va a estar Que cuando Me queden Tres puntos Ahora Me quedan Tres puntos En este caso Lo vamos a cerrar A los tres Juntos Entonces Tomo una lazada Y en este caso Pasamos Toda La aguja Por todos Los puntos Por los tres Puntos Eso Va a hacer Que Esta parte En vez de Quedar Como un cuadrado Quede Como un triángulo Bueno Hicimos la fila 1 Ahora vamos a hacer La fila 2 Y en este caso En vez de levantar Los ocho puntos Como hacíamos Vamos a levantar Siete puntos Empezamos levantando Desde acá Desde este punto Que sigue Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo Lo levantamos Sobre el cuadradito Que sigue Ahora Vamos a ir cerrando De dos en dos Y los tres Últimos puntos Los cerramos Todos juntos Entonces Cerramos De dos en dos De esta forma Y cuando me queden Tres puntos En la aguja Esos tres puntos Se cierran Todos juntos Me quedan Tres puntos Tomo la lazada Y cierro Todos juntos Y de esta forma Hicimos la fila Número 2 Ahora Vamos a tejer La fila 3 Que se hace Van a ver Que vamos a ir Tejiendo De la misma forma Nuevamente Vamos a levantar En este caso Antes de haberme levantado Ocho puntos Acá siete Ahora vamos a levantar Seis puntos 1 2 2 3 4 4 5 Y El sexto punto Sobre el cuadradito Que sigue Y ahora Vamos cerrando De dos en dos Cuando nos queden Tres puntos En la aguja Vamos a cerrar Los todos juntos De esta forma Van a ver Que me quedan Tres puntos Tomo la lazada Y los cierro Todos juntos Y de esta forma Hicimos la fila Número 3 Ahora vamos a tejer La fila 4 Y en la fila 4 Vamos a hacer Una pequeña modificación En el punto Que sigue Que es esta rayita Ahí Voy a introducir La aguja Voy a tomar Una lazada Y esta lazada La voy a pasar Por los dos puntos Que tengo En la aguja Bueno Esa va a ser La modificación Ahora vamos a Continuar con la fila 4 Vamos a tejer O vamos a levantar 5 puntos Empezamos levantando Desde este punto 1 2 3 4 Y el quinto punto Sobre el cuadrito Que sigue Y ahora Continuamos cerrando De dos en dos Y cuando me quedan 3 puntos En la aguja Voy a cerrar Todo junto Me quedan 3 puntos Tomo una lazada Y cierro Todo junto De esta forma Hicimos la fila 4 Ahora Vamos a hacer La fila 3 Nuevamente Vamos a Levantar En este caso 4 puntos Y empezamos Desde acá 1 2 3 Y el cuarto Sobre el cuadrito Y ahora Cerramos de dos en dos Cuando me queden 3 puntos En la aguja Cerramos todo Junto Me quedan 3 puntos Tomo una lazada Y cierro Todo junto De esta forma Hicimos la fila Número 5 Ahora Vamos a tejer La fila 6 Y en la fila 6 Vamos a levantar 3 puntos 1 2 Y el tercero En el cuadrito Ahora Van a ver Que solamente Voy a cerrar Una vez Voy a hacer Por dos veces Por dos veces Y ahora Directamente Cierro Los tres puntos A la vez Hicimos la fila 6 Ahora vamos a trabajar La fila 7 Y en la fila 7 Vamos a levantar Dos puntos Uno Y el segundo Acá en el cuadrito Directamente Como me quedan 3 puntos Tomo una lazada Y paso Por todos Los puntos Y para terminar Esta mitad Del cuadrito Voy a introducir La aguja En el punto Que sigue Y vamos a cerrar Con un punto Deslizado De esta forma Y así Hicimos el cuadrito Y de esta forma Vamos a ir trabajando Todos los cuadritos Mejor dicho La mitad Del cuadrito Bueno Vamos a volver A repetir Voy a hacer Otra mitad De un cuadrito Y se empieza Como se empezaban Los cuadritos Vamos a levantar Ocho puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahora Vamos cerrando De dos en dos Cuando tengamos Tres puntos Al final Vamos a cerrarlos Todos juntos Van a ver Que me quedan Tres puntos En la aguja Tomo una lazada Y cierro Todos juntos Hicimos la primer fila Ahora Vamos a hacer La segunda fila Acuérdense Acuérdense que Empezamos a levantar A partir de aquí Y en este caso Vamos levantando Siete puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo En el cuadrito De nuevo Volvemos a cerrar De dos en dos Y si nos quedan Los últimos Mejor dicho Tres puntos Los cerramos Todos juntos Me quedan Tres puntos Estos tres puntos Finales Los cierro Todos juntos De esta forma Hicimos la fila Dos Ahora Vamos a tejer La fila Tres Y aquí Vamos a levantar Seis puntos Empezando desde acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el sexto Sobre el cuadrito Que sigue Ahora Cerramos de dos En dos Hasta que me queden Tres puntos En la aguja Me quedan Tres puntos Tomo una lazada Y cierro Todos juntos Hicimos la fila Tres Ahora vamos a tejer La fila Cuatro Y en la fila Cuatro Hacemos esta Pequeña Modificación Primero vamos a empezar Introduciendo la aguja En el punto que sigue Que sería este Y no este Sino que sería este Introduzco la aguja Tomo una lazada Y esta lazada La voy a pasar Por los dos puntos Que tengo en la aguja De esta forma Ahora Vamos a Volver a levantar En este caso Vamos a levantar Cinco puntos Empezando desde acá Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Sobre el cuadrito Ahora Continuamos cerrando De dos en dos Hasta que me queden Tres puntos Me quedan Me quedan tres puntos Tomo una lazada Y cierro Todos juntos De esta forma Hicimos la fila Cuatro Ahora Vamos a hacer la fila Cinco Y en la fila Cinco Vamos a levantar Cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro Ahora Cierro de dos en dos Hasta que me queden Tres Uno Dos Me quedan Tres puntos Y a esos tres puntos Los cierro Todos juntos De esta forma Hicimos la fila Cinco Ahora Vamos a hacer la fila Seis Y en la fila Seis Vamos a levantar Tres puntos Uno Dos Y el tercero Sobre el cuadrito Ahora Voy a cerrar Primero de dos en dos Y directamente Como cerré Dos puntos Ahora directamente Me quedan tres puntos Así que estos tres puntos Los cierro Todos juntos Hicimos la fila Seis Ahora Vamos a hacer la fila Siete Levantamos dos puntos Uno Y el segundo Sobre el cuadrito Aquí como ya tengo Tres puntos Directamente Tomo una lazada Y paso por todos los puntos Y para terminar Este motivo Vamos a hacer un punto Deslizado Sobre el punto Que sigue Introduzco la aguja Y paso la lazada Por los dos puntos Que tengo De esta forma Hicimos otro motivo Y así vamos a ir Trabajando todos los motivos Voy a empezar El tercer motivo Para que vean Que se trabaja De la misma forma Empezamos levantando Ocho puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho puntos Ahora Cerramos de dos en dos Hasta que me queden Tres puntos En la aguja Me quedan tres puntos Y estos tres puntos Los vamos a cerrar Todos juntos Hicimos la fila uno Ahora en la dos Volvemos a levantar puntos En este caso Levantamos siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo En el cuadrito Que sigue Nuevamente Cerramos de dos en dos Hasta que me queden Tres puntos En la aguja Me quedan tres puntos Tomo una lazada Y cierro Todos juntos Ahora Vamos a tejer la fila tres En este caso Vamos a levantar seis puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el sexto Sobre el cuadrito Que sigue Ahora Cerramos de dos en dos Hasta que me queden Tres puntos En la aguja Me quedan tres puntos Tomo una lazada Cierro Todo junto Hicimos la fila tres Y ahora En la fila cuatro Acuérdense que hacemos Una pequeña modificación Que es esta En este puntito Que sigue Introduzco la aguja Tomo una lazada Y paso ahora La aguja Por los dos puntos Que quedan en la aguja Ahora Volvemos a trabajar De forma normal En este caso Vamos a levantar cinco puntos Empezamos desde acá Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto aquí Y ahora Cerramos nuevamente De dos en dos Hasta que me queden Tres puntos En la aguja Me quedan tres puntos En la aguja Tomo una lazada Y cierro Bueno De esta forma Hicimos la fila cuatro Como vieron Hay que repetir las filas La única fila diferente Es la cuatro Que tiene una pequeña Modificación al comienzo Pero después Como verán Las filas También se tejen iguales Bueno De esta forma Vamos a ir tejiendo Y vamos a tejer Hasta llegar Al final Llegamos al final De la fila Y de esta forma Terminamos de hacer El cuerpo De la cartera Ahora Ahora vamos a hacer El borde Que lo vamos a realizar Con filas De puntos bajos Vamos a comenzar En el mismo lugar Donde terminamos Empezamos haciendo Una cadena Y vamos a empezar A trabajar Puntos bajos Y en este caso Lo vamos a ir tejiendo Sobre estas cadenitas Entonces Por cada cadenita Voy a ir Levantando puntos bajos De esta forma Aquí también Van a ver Que si a ustedes Les queda Después de terminar De hacer la primer fila Les queda muy cerrado El bolsito Entonces Les recomiendo Hacer algunos aumentos Van a ver Que vamos haciendo Los puntos bajos En estos lugares Que parecen cadenitas Ahí vamos a ir introduciendo La aguja Y haciendo Los puntos bajos Ahora Yo voy a hacer Por lo menos Cuatro aumentos O seis aumentos En toda la cartera Es decir Que si yo hago cuatro Voy a hacer Uno por acá El otro por acá Y los otros dos Uno por acá Y otro por acá De esa forma Me quedan distribuidos Estos cuatro aumentos Por toda la cartera O si quieren Pueden hacer seis aumentos Eso es de acuerdo Al gusto de cada uno Si les gusta Que les quede El borde muy cerradito O más abierto Bueno Yo aquí En este lugar Voy a hacer un aumento Voy a tejer Un punto bajo Y vuelvo a tejer Otro punto bajo En el mismo lugar Y ahora Continúo tejiendo En este lugar Puntos bajos De esta forma Aquí cuesta Un poquito más Bueno Seguimos tejiendo Entonces todo punto bajo Y acuérdense Si hacen aumentos Hacerlos de forma Equilibrada Por toda la cartera Vamos a tejer Hasta llegar Al final De la fila Estamos llegando Al final De la fila Ahora Vamos a cerrar Esta fila Con un punto Deslizado Sobre El primer punto Bajo Del comienzo De la fila Y les cuento Que en esta Primer fila Realicé En total 6 aumentos Ahora Vamos a tejer La fila 2 Que también La vamos a tejer En punto bajo Voy a comenzar Haciendo Una cadena Y ahora Vamos a trabajar Por cada punto bajo De la fila anterior Un punto bajo Y de esta forma Vamos a trabajar Toda la fila Hasta llegar Al final Llegué Al final De la fila Ahora Cerramos La fila Con un punto Deslizado Sobre El primer Punto bajo Del comienzo De la fila De esta forma Terminamos De hacer La fila 2 Y a partir De aquí Vamos a dejar Indicaciones Porque vamos A seguir Tejiendo Más filas De puntos Bajos En total Vamos a tejer Entre 5 A 6 filas Cuando terminemos Esas filas Vamos a volver Nuevamente Terminé De tejer El borde En total Tejí 5 filas De puntos Bajos Ahora Ahora vamos Vamos a cortar La hebra Vamos a estirar Y la vamos A perder Vamos a pasar La aguja Para el otro lado Para perder La hebra Y la vamos A perder Por esta parte Que es el lado No visible Voy a seguir Partiendo Un poco Más Voy a estirar Y ahora Vamos a cortar Lo que sobra Y de esta forma Terminamos De tejer El cuerpo De la cartera Y ahora Perdemos Todas las hebras Que tengamos Sueltas Ahora voy A tejer Las asas De la cartera Lo primero Que vamos A hacer Es doblar La cartera A la mitad Que nos quede Bien dobladita Vamos a poner Un marcador En una esquina Y otro marcador En la otra esquina Y la asa La vamos a hacer Con el mismo punto Fantasía Que tejimos Esta cartera Bueno Antes de comenzar Les voy a explicar Dónde vamos A ir levantando Los puntos En este caso Lo voy a tejer Desde este lado Y los puntos Lo vamos a levantar En este espacio Van a ver que acá Tenemos rayitas Bueno Ahí vamos a ir Levantando puntos Bueno Ahora continuamos Entonces Empezamos Voy a contar Después de la marca Diez puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y aquí En este punto Diez A la altura De ese punto Por la parte De atrás Vamos a levantar El primer punto Van a ver que Yo lo voy a hacer Acá en este lugar Acá tenía Una raya Acá tengo otra rayita Entonces sería En la segunda Contando desde acá Y voy a levantar Puntos Ahora Vamos a traer La hebra Y voy a levantar En total Seis puntos Uno Van a ver que Introducimos la aguja En la rayita Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Puntos Ahora Vamos a ir Cerrando los puntos Tal cual lo hacíamos En el punto Fantasía Y en este caso La forma de cerrar Va a ser diferente En el primer punto Voy a tomar una lazada Y solamente Voy a pasar esta lazada Por el primer punto Nada más Y a partir de aquí Voy pasando De dos en dos De esta forma De dos en dos Hasta llegar Al final Y de esta manera Hicimos la primer fila Ahora Vamos a trabajar La fila dos Vamos a levantar De nuevo los puntos Y vamos a levantar Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto Lo levantamos De esta forma Van a ver que acá Tengo Esta raya Y la aguja La voy a pasar Por este lugar Arriba de la aguja Me van a quedar Siempre Dos Hebras Así Me tiene que quedar En el último punto Ahora Tomo una lazada Y sacamos La lazada Levanté en total Los cinco puntos Ahora Vamos a volver A cerrar Acuérdense que El primer punto Lo voy a cerrar Solamente Voy a pasar Lo mejor hecho La aguja Por el primer punto Nada más Y ahora Voy pasando De dos En dos Y de esta forma Hicimos la fila Número dos Ahora Vamos a volver A repetir Tal cual Tejimos la fila Dos Levantamos Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto punto Acuérdense que Introduzco la aguja De esta forma Y sobre la aguja Me van a quedar Dos hebras Ahí Ahí se ve Ahora Tomo la lazada Y saco Levantamos los cinco puntos Y ahora Empezamos a cerrar El primer punto Pasamos solamente Por el primer punto Nada más O el primer cierre Y ahora Cerramos de dos En dos Y de esta forma Tejimos la fila Tres Vamos a volver A repetir Vamos a levantar Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y el último punto Acuérdense que Cuando levanto O introduzco La aguja Me tiene que quedar Dos hebras Arriba de la aguja Tomo la lazada Y saco Levantamos cinco puntos Ahora Lo cerramos En la primera vez Que cerramos Pasamos solamente Por el primer punto Nada más Y ahora Vamos pasando De dos en dos Hasta llegar Al final Y de esta forma Hicimos otra fila Bueno De esta manera Vamos a seguir Tejiendo Tal cual Tejimos la fila Dos Y vamos a tejer Entre 50 a 55 Centímetros De largo Y aquí También quiero que vean El ancho De la asa Si ustedes quieren Que sea más ancha En vez de hacer Con seis puntos O levantar Seis puntos Al comienzo De la fila Podemos levantar Siete O si quieren Que sea más delgadita Podemos levantar Cinco Eso de acuerdo Al gusto De cada uno Bueno Entonces vamos a ir Tejiendo Y cuando lleguemos A la medida Que más nos guste Que vayámonos Probando No primero Si me gusta Esa altura Entonces dejamos De tejer Para mi sería Entre 50 55 centímetros Pero por ahí Es menos o más De acuerdo Al gusto De cada uno Terminé de tejer 55 centímetros De largo Para el asa Ahora vamos a Trabajar La última fila Y la última fila Lo trabajamos Tal cual Trabajamos Las últimas filas De los cuadraditos Entonces En el punto que sigue Introduzco la aguja Y ahora Tomo la lazada Y paso por los dos puntos Nuevamente Tomo la lazada Paso por los dos puntos Y es como si Estuviéramos tejiendo Puntos deslizados Y aquí Cuando llegamos Al final Siempre Acuérdense De pasar La aguja Y que me queden Dos hebras Por arriba Tomo la lazada Y paso Y de esta forma Terminamos De hacer el asa Vamos a cortar La hebra Vamos a dejar Un extremo Un poquito largo Que me va a servir Para hacer la costura Vamos a coser El asa Lo que vamos a hacer Es contar Desde aquí Desde esta marca Diez puntos O nueve puntos De acuerdo A la cantidad de puntos Que hayamos dejado En esta esquina Contamos Los puntos Y vamos a Coser En la misma altura De donde comenzamos A tejer La primera parte Que es esta Entonces A esa misma altura Vamos a coser El aquí Entonces En ese lugar Yo me voy a posicionar En este caso Para mi es más fácil Porque Yo ya tengo El otra asa Realizado Entonces Ya sé que La tengo que coser A la misma altura Entonces No es difícil Pero Si no Es contar Desde acá Los nueve puntos Si queremos Ponemos un marcador Y contamos Cinco puntos Para este lado Y ahí empezamos A coser Bueno Yo ya tengo marcado Entonces Voy a empezar A hacer la costura Acuérdense Que tiene que estar A la misma altura Desde Este lugar Donde comenzamos Con El comienzo Del asa Así vamos a coser Con unos puntitos Nada más La primera vez Pasamos dos veces Van a ver Que voy uniendo Esta parte Esta rayita Con Este tipo De cadenitas Que me quedó Al terminar La última fila Del asa Son unas Pequeñas Puntadas Que vamos Dando Y acá Al final Siempre Cuando terminamos Damos dos O tres pasadas Para asegurar La costura Ahora Antes de Perder la hebra Y de cortar Voy a ver Que esté bien Que me quede bien Si me queda mal Deshago de nuevo Y vuelvo a hacer La costura Siempre Vamos probando Bueno Está bien Así que ahora Lo que voy a hacer Es perder La hebra Lo vamos a perder Por acá Por el mismo lugar Donde hicimos La costura Voy a perder Un poquito Más Y ahora Vamos a cortar Lo que sobra Y de esta forma Vamos a tejer La otra asa También Vamos a agregar Un detalle A la carterita Para que a mí No me quede De esta forma Van a ver Cuando usemos Seguramente El borde Se me va a tirar Para adelante Entonces Para que no me quede De esta forma Voy a realizar Una fila De puntos deslizados Sobre La última fila De puntos bajos Lo podemos hacer Con este mismo color Con el color natural O lo podemos combinar Con otro color Por ejemplo Con este color Hacerlo de la última fila O con este celeste Como ustedes quieran Yo voy a probar Con este color Si a mí no me gusta Después lo voy a desarmar O si me gusta Como quedó Lo dejo O si no De última Lo voy a hacer Con el color natural Vamos a comenzar Por acá Acuérdense Que lo vamos a hacer Sobre la última fila De puntos bajos Voy a sacar la hebra Y vamos a hacer Solamente puntos deslizados De esta forma No estamos tejiendo Sino Mejor hecho Haciendo Una fila de altura Sino que Solamente estamos Pasando la aguja De esta forma Sobre el punto bajo Tomando la lazada Y sacando Voy a acercar Un poquito más Para que se vea mejor Vamos a introducir La aguja En el punto que sigue Tomo la lazada Y paso la lazada Por este punto Y por el que tengo En la aguja A la vez De esta forma Son puntos deslizados Son puntos deslizados Que vamos a ir trabajando Sobre los puntos bajos De la última fila Así voy a seguir tejiendo Dando vuelta Toda la fila Y aquí les voy a mostrar Cómo vamos a tejer En el lugar En el lugar que tenemos El asa Porque yo quiero Que esto me vaya Que esta fila Agarre el asa Para que después No tenga problemas No se me No se quede así De esta forma Bueno Van a ver que acá Pasé El hilo Por detrás del asa Ahora Voy a pinchar la aguja Y tiene que pasar Por el asa también Así lo agarra Y ahora Seguimos tejiendo De nuevo Pinchamos Y así continuamos Tejiendo esta fila De puntos deslizados Bueno Así va a ir quedando Van a ver que Es un lindo detalle Si queremos Lo podemos hacer Con el color natural También si queremos Hacer en alguna De estas filas Por ejemplo En la fila Dos o tres También podemos hacer Este punto deslizado Con otro color Con este color O como ustedes quieran Le van dando Un toque ya Más de ustedes Bueno Yo voy a seguir Trabajando Los puntos deslizados Hasta llegar nuevamente A la parte del asa Y voy a volver A repetir lo mismo Acá quiero que vean Que quedó ya Agarrado el asa Con este borde Y no se va a abrir Y no se va a abrir Bueno Voy a seguir De esta forma Hasta llegar De nuevo Al asa Así ustedes ven De nuevo Como lo hago A ver Si estamos llegando Uff Falta un montón Bueno Vamos a seguir tejiendo Hasta llegar A este lugar Donde está el asa Y después volvemos Nuevamente Llegamos hasta el asa Y nuevamente Vamos a tejer Tomando las dos partes Introduzco la aguja La aguja Tiene que pasar Por los puntos bajos Y por el asa Y seguimos trabajando Los puntos deslizados De esta forma Aquí Lo que tenemos que tratar Es de no Ajustar mucho Los puntos deslizados A mi me pasa Que a veces voy Haciendo muy ajustado Entonces Esto va a quedar Después Muy tirante Entonces Si hacen eso Desarmen Y vuelvan a hacer Tiene que estar flojito Para que no me quede tirante Bueno Y ahora Continuamos Haciendo los puntos deslizados Y van a ver Que sujetamos De esta forma El asa A la carterita Y ya no se va a mover Bueno De esta forma Vamos a seguir trabajando Esta última fila Vamos a dar toda la vuelta Y acuérdense Donde está el asa De tomar las dos partes Para que me quede Esta parte prendida Y no me quede suelta De esta forma Cuando terminemos Vamos a volver Nuevamente Estamos llegando Al final Y aquí El último punto Lo vamos a hacer Sobre el comienzo Del primer punto Que sería en este lugar Así me queda Todo Cubierto De esta forma Vamos a cortar La hebra Voy a estirar Y la vamos a perder Después Aquí está Pasamos Pasamos Para el otro lado Y la perdemos Bueno Ahora voy a cortar Lo que sobra Bueno Y de esta forma Terminamos de hacer Esta línea Si ustedes quieren Si ustedes quieren Pueden realizar Más filas Para decorar El bolsito Por ejemplo Si quiero hacer Otra fila Lo puedo hacer Acá en este lugar Vamos a introducir La aguja Yo les voy a mostrar Cómo se tiene que hacer Después Ustedes la hacen solas Sacamos la hebra Y nuevamente Van a ver que Tenemos estos espacios Entonces directamente Voy pasando la aguja Por ese lugar Sacando la lazada Y de esta forma Son puntos deslizados Que vamos a ir tejiendo De esta manera Ya puede ser De otro color O del mismo color Como a ustedes Más les guste Si no Dejamos con la sola fila Que hicimos Si no Podemos hacer más También podemos agregar Dos, tres filas De acuerdo al gusto De cada uno Como les guste más Bueno Van a ver que Son puntos deslizados Y podemos seguir De esta forma Tejiendo por todo el borde Llegamos al final Del tutorial Espero que te haya gustado Si es así Dale un dedito Para arriba Y suscribite al canal Que todas las semanas Vamos a estar publicando Nuevos videos Tutoriales Un fuerte abrazo Y que tengas Un lindo día Chau Chau Chau